Sobre esos temas no me gusta opinar, además falta todavía mucho. Sin embargo, considero que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Es un derecho constitucional. No se puede excluir a nadie, solo que tenga antecedentes penales, lo que establece la Constitución y las leyes. Pero todos, cualquier ciudadano, mujer, hombre, tiene derecho. No se le puede quitar el derecho a nadie. Sobre el procedimiento de elección, pues yo repito que, en mi opinión, eso lo aconsejaría para todos los partidos. Es una recomendación, un consejo de buena fe, porque me tocó en la oposición ser dirigente de partidos, de dos partidos, y cuando hay que elegir candidato, siempre hay tensiones. Entonces, la experiencia es de que el método de las encuestas ayuda a que no haya confrontación, que no haya pleitos, y es un método democrático al mismo tiempo, porque es la gente la que decide.